Me fui a los Juegos Olímpicos de París 2024 Amigos, ustedes tienen que saber que esta es una de las mejores experiencias de mi vida ¡De mi vida! Desde chiquito yo siempre había dicho que algún día iba a ir a las Olimpiadas Y tengo 29 años y se me hizo Pues como que Edu y yo todavía no lograbamos entender qué onda Y nos dieron nuestros gafetes que eran All Access Y de repente nos explicaron los del equipo de terceros Ustedes pueden entrar al venue que quieran, cuando quieran, como prensa Y si teníamos boletos y queríamos estar en la tribuna, nos podíamos poner allá Para nosotros era más fácil grabar en la tribuna Porque podíamos gritar más y hacer más ruido Hola mi amor, ¿te gusta el tiro con arco? Porque hoy te voy a flechar ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en tiro con arco, apoyando a la delegación mexicana ¿Cómo están amigos? La afición está que se vuelve loca, vean, observen Está medio vacía ahorita, pero se va a llenar Nos fuimos a la inauguración y de camino allá en las bicicletas nos empezó a caer un aguacero Y entonces nos paramos a una farmacia Es que a la técnica tuvimos que pararnos a cubrirnos aquí de la bolsita De la lluvia Y tomar decisiones Santa empapada que nos estamos metiendo, ¿eh? Pero todo sea por los Olympics Esto no nos va a parar, vámonos a la inauguración Y ahí fue la primera vez que empezamos a sentir las olimpiadas Había una fila de gente así enorme Y nosotros seguimos, o sea, no vamos a llegar La inauguración empieza en breve Y luego ya entramos Y los de seguridad nos dicen No, es que ustedes son de media Ustedes van por otro lado Pues no me lo van a creer, acabamos de pasar por este espacio de seguridad De repente ahí decía, acreditaciones por allá Pero en chiquito, ¿eh? O sea, estaba muy escondido Pum Que nos saltamos la fila Nos meten por otro lado de seguridad Nos checan las bolsas, las cámaras, todo Bienvenido Pasamos y de repente Bienvenidos a la grada de medio Aquí están todos los medios de todo el mundo Bastante de ellos están de este lado Hola, hola Y nos sentamos al lado de un compa de NBC Nuestro amigo Matthew Y ahí fue la primera vez que intercambié uno de mis pins Que allá, déjenme platicarles que el tema de los pins es un tema enorme Hay intercambios de pins entre todas las televisoras Los comités olímpicos de distintas partes del mundo Y son pins muy valiosos Son pins que pueden llegar a ser muy demandados Y son pins difíciles de conseguir Mi meta era conseguir el del comité olímpico mexicano Llegamos y Clorosports nos regalaron tres pins Entonces el primer pin importante que cambié Uno de los pins más que la gente más quiere son los de NBC Este cuate tenía uno de los tres Le dije, oye, pues rólate uno de los pins ¿Qué pasó? Y me lo dio Y ahí arrancó mi carrera de los pins Y un día fui a la casa a México Mi amiga Sofía estaba como voluntaria dentro del Olympic Village Y me dijo, Ale, la verdad es que te quería traer un regalo Porque me gustan mucho estos videos Y te traje esto, güey Y me da el pin del comité olímpico No sabes lo feliz que me hiciste con ese pin Te adoro, te quiero Te mando un beso y un abrazo Muchas gracias Otro de mis favoritos es el de la bandera de China Estamos intercambiando pines Yo le voy a dar este Y ella me va a dar este La bandera de China Gracias ¡Vaite México! ¿Cómo lo dices? Ya yo México Eso significa vamos México Ya yo chunguo Sin embargo, ese se me cayó Y siento que un día en la corrida se me cayó Ese es el único que perdí Pero bueno, aquí tienen la foto Véanlo, este es el pin de China Pues ya, yo tenía la emoción de ver a mi delegación Ahí está el primer barco, señores Ya va México Güey, vamos en la C Ah, no ¿Cuál México? Ya pensé que estábamos en la J Y ahí fue cuando dije Oye, pues a ver Vamos a probar el gafete All Access Pues ahí nos pusimos sobre el puente Y pues ya Y estábamos esperando que pasara Y de repente Eduardo me dice Güey, ahí viene Y había unos americanos Estaban ahí en el puente Grabando y todo Les decimos Oigan, disculpa Es que esta es mi delegación Güey, es mi país Güey Y dice No, 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 no Pasa De súper buena onda Nos dejaron acomodarnos Y que viene el barco Y empezamos a gritar ¡Bajito! 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 Toda la delegación Nos empieza a gritar ¡México! Es de los momentos Más increíbles Que hoy en mi vida Ese fue mi highlight De todo el viaje Imagínense Fue el día uno ¡Esa es mi vieja! ¡Bajito! Vamos con todo La delegación Se va a acordar de nosotros Se va a acordar Se van a acordar Se van a ganar por eso Vámonos, vámonos Ya Vámonos, ya Vámonos, güey Pasa el barco Y digo Eso no sale en video Pero me empezaron a salir lágrimas Empecé a llorar Fue algo increíble Fue algo precioso Precioso Y a partir de ahí Regresamos Al día siguiente Al día siguiente Recorrimos toda la ciudad Fuimos a todos lados Los monumentos más importantes Entonces llevábamos Unas ideas De hacer entrevistas A la gente De cómo están viviendo La experiencia Y cotorrear con ellos Y jugar un poco ¿Qué tuvieron que empeñar Para venir acá? Otra de mi virginidad Son las joyas de la abuelita Las joyas de la abuelita ¿Y sabes hablar francés? A ver, dinos algo en francés Je suis un pont de terre Eres una patata, güey Cuando se conocieron ¿Te sentiste flechado por él? A ver, échate una porra A la viva A la viva A la viva Bomba ¿Y ya saben cómo van a festejar La medalla de oro? Oye, ¿quién te vistió hoy? Yo sola Fui, mandé esto a hacerle Traigo mis gorritos Y mis banderitas Tendremos sombreros Chanel Louis Vuitton Vean Me fui un poco más clásico Fue idea de los dos Y pues la bandera Una más fácil A ver, una más fácil ¿Qué representan Los cinco anillos olímpicos? Dos continentes Eso ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver A ver, tú lo dijiste, ¿no? Antártica Asia Antártida Antártida Eso, perdón Asia Este, que diga Norteamérica Sudamérica Aunque te puede ser Toda América África Y Oceanía Correcto ¿Cuántos países hay en el mundo? Ciento noventa y cinco Más cinco Bueno, o sea ¿Cómo se dice gracias en japonés? Chin, chon, chon Hacer los Polantepec Olympic Records Que, pues, básicamente La gente tenía que hacer Algún tipo de reto Contra otro país Vamos a ver ¿Qué país Que más rápido Se come un hot dog Para llevarse El Polantepec Record? Entonces, a las de tres Corre tiempo Editor, ponme un reloj Ahí en edición Tres Dos Uno ¡Vamos! Y Maka ataca con todo Bruno dándolo todo, ve Bruno le está mordiendo Por la parte de enfrente Y la parte de por atrás Es una cosa espectacular ¿Qué pasó, mi Maka? Venga con todo Desde ustedes De la Casa de Sao Paulo Acá en las Olimpiadas de París Destrózalo No te dejes, güey Aquí tenemos a toda la gente Apoyando de Brasil ¡Ey! ¡México! ¡México! Y nos ganó Brasil, amigos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Clap! 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 ¡Bien, muy bien! Bruno se ganó Polantepec Record Venga Yo gané contra Francia, amigos Tienen que saber Ahí en disparo Vaya que estuvo reñido Estuvimos Yo pensé que me iba a ganar a este cuate 20 euros o de dólares Para limpiar el río Sena Creo que estoy en lo correcto Si no, confirmen Pero eso es lo que gastaron Ahorita nos metemos, ¿no? Para ver si está limpia, ¿no? En teoría está limpia, güey Nadadita, una nadadita Va a estar un poco el frío del viento ¡Abre paso para el verdadero freído! Tú no podías ir a la Torre Eiffel Al menos que tuvieras acceso Para estar en la Torre Eiffel Porque ahí estaba el estadio de voleibol La Torre Eiffel atrás Y que se viera la cancha Fue una cosa de película Lo único que crearon de cero Y lo construyeron de cero Fue el venue de natación Y lo construyeron Con puros materiales reciclados Vean las imágenes De cómo este estadio Es una cosa de verdad espectacular Son ellas Son ellas Son ellas Llegamos justo cuando brincan, güey ¿Qué pedo? ¡Venga! Estos son los juegos Que menos emisiones de carbono Y más eco-friendly Han sido de todos los Juegos Olímpicos Que ha habido Y al día siguiente Fue cuando ahora sí Curiosamente, amigos La primera vez que fui a ver Deportes Fue tiro con arco Y estaba compitiendo en México Y fue cuando ganamos medalla de bronce Estamos presenciando Tiro con arco Contra Alemania y México Vamos empatados Quiero mencionar Que el uniforme de México Está más chido que el Alemania Alemania está muy simple Muy oldie Necesitamos un 9 para ganar Y le metimos 10 Qué manera de ganar, señores Estamos aquí Edu Barredo, ¿cómo te sientes? Se viene la semifinal La tribuna hace lo que es en este partido Que es el partido del momento México está compitiendo contra Chira Le chino Le chino Vamos con todo Bueno, amigos Perdimos este set Ni modo Sí, cómete una oblea Cómete una oblea Cómete una oblea del estrés Pero estamos peleando Por la de bronce Esas de Netherlands No lo traen No lo traen No lo traen Y arranca la batalla Para ganarnos el bronce Arranca Blanca Estamos a tan solo un tiro De llevarnos la de bronce ¡Sí! ¡Me da la bronce para México! México hace historia una vez más Fuimos a comer Cada vez que teníamos un poco de más de tiempo Procurábamos comer en algunos restaurantes Y que si comíamos los escargotes y tal Y conocí a Pau Martínez Y a Jair Ocampo Que son atletas Pau Martínez y Jair Ocampión ¿Qué pidieron? Delicioso Fuimos a comer a un restaurante típico de allá Hace cuenta que es la casa de Toño Pero de Francia Y es un lugar tipiquísimo Famosísimo Delicioso Y ahí estuvimos comiendo muy a gusto El día de hoy Estamos comiendo En uno de los lugares clásicos de France Que se llama Bouillon Chartier Y qué mejor que comer Con gente que también tiene hambre Pau Martínez nunca había probado los escargotes Y los probó Estuvo muy divertido Soy tu diccionario Los escargotes son caracoles De la especie Helix pomatia cocidos No, no, no No, no, no A ver, los tres al mismo tiempo Dos Ya va Una, dos, tres Pero disfrútalo No te lo pases A que se haga pulpo, ¿no? Conocí a Angie Ruiz Que ella se ganó una medalla de bronce Un aplauso para nuestra medallista Hey chicos Les presento a Angie Medallista olímpica Está por acá Muy guapa No sé si le quieran mandar un DM Pónganse pilas No, acá está la Angie Si ustedes pueden ir a unos Juegos Olímpicos Y ahorrar Estuve entrevistando a mucha gente Y coincidió que varios decían Que el promedio de lo que tienes que ahorrar Son unos Arriba de 200 mil pesos Vamos a comer más que atún después Pero aquí andamos Como 200 mil pesos Porque ¿Qué eventos vas a ir? Hay unos eventos que cuestan más que otros Claro ¿No tienen boletos? ¿No tienen ustedes? No, aquí en Reventa Hay Están revendedor Tengo como 25 boletos La verdad es que han sido unos años de mucha paciencia Mucha constancia Ya vamos haciendo contenido desde hace Yo diría que como unos 4 años Cuando te lo propones Y tú crees en tu proyecto Y tú tienes pasión por tu proyecto Se dan las cosas ¿Qué tip le darías a alguien en la vida? Céntrense y pónganse muy claro el objetivo Que quieren lograr Trabajen hasta lograrlo Todo el tiempo que tengas Para poder dedicarle a tus sueños Hazlo No lo dudes Va a valer la pena Y yo me puse de meta que Pase lo que pase Yo tenía que lograr de alguna forma Estar allá en el evento deportivo más grande del año Y de que hay en el mundo Y ver a gente compitiendo En el más alto nivel deportivo que existe Para mí fue una cosa espectacular Estaré agradecido toda la vida Y hay muchas más anécdotas amigos Pero se van a aburrir Si yo me siento aquí a contarles dos horas De mis anécdotas allá Pero lo que sí amigos Es que les tengo que decir Que esta fue yo creo que De las top 3 experiencias de mi vida Y pues gracias a la vida Gracias al trabajo Gracias a Dios Y gracias a toda la gente que me apoya Gracias porque ustedes están viendo este video Gracias por acompañarnos Like, comment, subscribe, share Suscríbanse Y pues ya Denle like amigos Y compártanlo ya Suscríbanse ¿Qué les cuesta? Ya acá andamos Estamos echando contorreo Le estamos echando ganas Para ustedes amigos Peace Peace